Hola que tal cracks, como están? Bienvenidos una vez más a Byroy y como ya leyeron el título del video, habrá FIFA 20 para Nintendo Switch y acaso si es que sale, correrá con el motor Frostbite así que quédate cracks que enseguida revelaremos esa noticia Bueno cracks, he estado investigando un poco acerca de si habrá FIFA 20 para Nintendo Switch y según se acaba de filtrar en una página en Alemania que si, si va a haber FIFA 20 para Switch y según también lo que yo creo es que si va a haber cracks, o sea es como lógico que si vaya a haber porque ha vendido muy bien el FIFA 19 y el F18 en Nintendo Switch no ha vendido tan mal, no ha sido pum, unas ventas exageradas pero yo creo que ha vendido lo suficiente para que venga la siguiente entrega que sería FIFA 20 para Nintendo Switch aquí la duda es si correría con el motor gráfico, con el Frostbite que es el que manejan ahorita pues las consolas como Xbox One y Play 4 y hasta PC pero Nintendo Switch no, corre con un motor inferior y pues la verdad es que muchos quedamos bueno yo me meto en esta lista que muchos quedamos decepcionados de FIFA 19 para Nintendo Switch y ¿por qué? voy a dar mis motivos porque básicamente del FIFA 18 al FIFA 19 no hay muchos cambios la verdad es mínimo, yo creo que ni siquiera se alcanza a ver bien la verdad, la jugabilidad se siente a lo mejor un poco diferente básicamente copiaron, siempre hacen eso ¿no? la verdad o sea, no solo en Nintendo Switch sino también en otros FIFA copiaron las gráficas, le cambiaron un poco, le tocaron un poco los parámetros para que la sensibilidad se sienta diferente y listo, pum, actualización de plantillas, uniformes y ya tenemos un nuevo FIFA pero bueno, ese no es el punto aquí ¿no? el punto es que sí, no quedé conforme con FIFA 19 porque fíjate que no me importa tanto los gráficos ¿qué es lo que yo deseo que tenga FIFA 20? ¿no? o sea, no me importan mucho los gráficos yo lo que deseo que tenga FIFA 20 es que tenga los modos completos los modos completos, el Ultimate Team completos porque sinceramente es muy muy difícil ganar monedas es muy difícil ganar monedas en Ultimate Team, la verdad me he tocado con plantillas muy tochas pero sinceramente yo creo que le han metido dinero y yo la verdad no me gusta, no me gusta me gusta hacerlo poco a poco pero pues también no no hay una forma de ganar muchas monedas, la verdad no sé, ahorita en temporadas estoy en décima división porque no he jugado casi y ahorita que quiero jugar no encuentro, no encuentro rivales la verdad es muy difícil, es muy difícil lo único bueno es que agregaron poder jugar con amigos que hemos jugado en directo con algunos de ustedes, cracks y hay buen nivel, hay buen nivel pero la verdad, no sé me gustaría que por ejemplo hubiera temporadas cooperativas que pudiéramos jugar pues entre dos y estaría chido bueno, es algo que a mí me gustaba otra cosa que a mí me gustaba era el Clubes Pro ese modo en el que creas tu equipo creas a tu jugador y pueden unirse a tus amigos vamos a jugar una partida o sea, básicamente un equipo contra otro equipo la verdad, a mí me gustaba muchísimo ese modo también que es como un modo carrera en solitario que por cierto, lo acabé de subir si no lo has visto te dejo el video aquí para que lo veas está buenísimo me gustó mucho cómo quedó y bueno, la verdad es que ese modo también a mí me gustaba mucho no sé no sé a ti si te gusta o no comenta coméntalo aquí abajito y pues nada, cracks en resumen no sé si haya FIFA 20 con Frostbite se ha filtrado se ha filtrado que han estado trabajando en llevar este motor gráfico a Nintendo Switch con otros juegos y resulta que sí lo jala ¿no? si lo jala obviamente le bajan algunas sombras gráficos detallitos así como se hace el Doom o el Wolfstein 2 lo hicieron así también va a salir el Mortal Kombat el nuevo en Switch el Fortnite o sea bajan los gráficos pero al final de cuentas tenemos el juego y todo o sea sinceramente quien diga que no corre FIFA 19 el completo que corre en Play 4 en Exos 1 en Switch está loco ¿por qué? porque entonces ¿por qué corre Doom Wolfstein Fortnite hay juegos Mortal Kombat el nuevo el 11 creo es al nuevo hay juegos o sea que también tiene gráficos así y los jala el Switch lo están optimizando para que los jale y esto también podrían hacer pero el problema es que no lo han logrado no sé si es la flojera no lo sé porque no lo han logrado o sea eso es algo que se debe haber hecho desde el FIFA 18 ponle que a lo mejor no tuvieron el FIFA 18 mucho tiempo entonces al FIFA 19 pero no básicamente hicieron lo mismo solo lo actualizaron y bueno esperamos que el FIFA 20 corra ya con el motor gráfico Frostbite puede ser puede ser que sí lo hagan según también estaban trabajando los de Nintendo con los de eSports para que corriera mejor pero pues eso también lo hicieron cuando fue FIFA 19 y pues al final de cuentas casi tuvimos la misma entrega ¿no? que el FIFA 18 la verdad yo opino que sí deberían sacar FIFA 20 con Frostbite para Nintendo Switch y con todos los modos completos ya de perdiz que pongan todos los modos completos ¿no? hasta si quieren el camino no pero todos los otros demás modos y así pues sí deberían agregarlo la verdad también no sé si salga FIFA 20 con Frostbite en Switch también había un rumor en que también el FIFA 20 para Play y Xbox ya iba a venir con un nuevo motor gráfico iban a mejorarlo iban a cambiarlo es un rumor no lo sé y si pasa eso ¿qué pasaría con el FIFA de Switch? correría con el Frostbite aunque haya salido uno nuevo no lo sé cracks pero simplemente lo que más espero es que haya un FIFA 20 para Nintendo Switch más divertido más completo con los modos completos tal vez el camino tal vez gráficamente no pero con todos los modos poder jugar Ultimate Team y ganar monedas así como se puede en las otras plataformas tal vez aquí es más difícil porque hay menos jugadores pero si ellos invirtieran un poquito pues también a muchos les atraería más el FIFA y pues nada cracks hasta aquí voy a dejar este video comenta tú qué te parece cuál es tu opinión déjala aquí abajo y ya saben que siempre contesto o trato de contestar a todos ya es que luego me es un poco difícil aquí andamos y si te gusta FIFA Fortnite si te gusta Nintendo Switch en general suscríbete que me gusta subir a mí soy de los pocos youtubers que suben FIFA Nintendo Switch y Fortnite ahorita he visto que hay muy pocos somos pocos y somos una comunidad pequeña pero pues ojalá ojalá poco a poco podamos ir creciendo cracks y nada cracks yo les veo en un próximo video bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!